El vino de ajo, un remedio ancestral para trastornos femeninos. El vino de ajo es muy útil para combatir diversas enfermedades y malestares. Mientras que el ajo crudo tiene propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y depurativas gracias a la alicina, el vino tinto es rico en antioxidantes que mejoran la salud cardíaca y evitan el envejecimiento prematuro. Veamos cómo prepararlo y en qué casos consumirlo para aprovechar todos sus beneficios. Antiguamente los pueblos ingerían un remedio que les permitía curarse múltiples problemas de salud, como son el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, digestivas y algunos tipos de cáncer, como los que afectan al pulmón y al colon rectal. La medicina en cuestión era en base al ajo y al vino tinto. Luis Pasteur demostró en 1858 el poder antibiótico del ajo, ideal para curar infinidades de infecciones bacterianas. Sin embargo pueblos antiguos lo usaban para elaborar múltiples remedios naturales capaces de calmar dolencias, afecciones y prevenir enfermedades. El ajo crudo es un alimento con propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y depurativas, gracias a un componente llamado alicina, que es el responsable de combatir una gran cantidad de virus y bacterias, además de limpiar el organismo. Diversas investigaciones han encontrado que el ajo tiene propiedades anticancerígenas capaces de reducir hasta un 50% el riesgo de cáncer de estómago, y un 66% el riesgo de cáncer colorectal. En cuanto al vino tinto, es una bebida muy saludable cuando se consume en cantidades moderadas, sin exceder dos copas al día. Sus principales beneficios se deben a su alto contenido de resvíratrol y flavonoides, que son poderosos antioxidantes que mejoran la salud del corazón, disminuyen el colesterol, mejoran la circulación sanguínea, promueven la regeneración celular, contribuyen a reducir la obesidad, limpian el organismo, mejoran la función cognitiva y evitan el envejecimiento prematuro, entre otros. Pero lo más importante, que hasta el momento no se ha difundido es el beneficio que tiene para trastornos femeninos, dolores menstruales, premenstruales, menopáusicos y otras alteraciones relacionadas al útero. Combinando estos dos ingredientes potenciamos sus propiedades en una bebida, el vino de ajo, un gran aliado para la salud, capaz de limpiar la sangre, fortalecer el sistema inmunológico, eliminar el colesterol malo, mejorar la salud cardiovascular, prevenir enfermedades, mejorar la salud de la piel, o combatir infecciones, entre otros. Cabe destacar, entre todos sus beneficios, que funciona como un potente anticancerígeno, pues ambos ingredientes tienen propiedades que pueden prevenir y combatir el cáncer. Ingredientes para preparar el vino de ajo Una cabeza de ajo Un litro de vino o porto Preparación En primer lugar, se debe cortar cada uno de los ajos en cuatro partes para, posteriormente, mezclarlo con el vino o porto, pero primeramente, debes ponerlo al fuego, calentarlo sin que hierva, cuando tome temperatura, agregamos los ajos, cocinamos junto con el vino por solo un minuto y retiramos del fuego, dejamos enfriar y lo colocamos en un frasco de vidrio. El frasco debe cerrarse muy bien, y se reserva durante dos semanas en un lugar de la casa donde reciba la luz del sol. Durante estas dos semanas se debe agitar el frasco a diario, dos o tres veces por día. Finalmente, se cuela el líquido y se vierte en un frasco oscuro para reservar el remedio y consumirlo todos los días. La dosis diaria puede ser hasta medio pocillo diario, rebajado en agua o solo, ya sea tibio o caliente se puede beber una cucharadita de esta bebida tres veces al día durante un mes seguido. Lo ideal es hacerse este remedio, por lo menos, dos veces al año. En el caso que quiera ser utilizado para trastornos femeninos, se tomará en ayunas por tres días, si se sufren de cólicos premenstruales comenzar a tomarlo tres días antes del periodo, si el caso sería un trastorno menopáusico. Lo ideal es tomarlo por las noches también, además de en ayunas en la mañana, si el problema es más delicado, salvo prescripción médica se puede ingerir hasta media copa tres veces al día. En todos los casos es preferible consultar a un profesional homeopático porque cada caso es particular y debe ser considerado. Estas dosis están evaluadas de manera generalizada, ante dudas debe consultar a un profesional. Salud para todos.